Prepara este cerdo encebollado a los dos chiles, chécate papá Puse agua a calentar y aviento dos pimientas gordas, un clavadito Y ahora sí, tres cuartos de carne de puerco Primero la voy a poner a cocer, ahora para que suavice Sin nada de sal, así nada más En una sartén con aceite voy a poner un poco de chile guajillo Tres chiles guajillos en total y dos chiles moritas Que suelten aquí su sabor para que esta salsa quede pero si bien sabrosa Los chiles es solo una pasadita Porque luego se nos queman y amargan la salsa y eso no queremos Vamos a poner cuatro tomates Y jitomate también Nada más jitomate una pieza Como es un poco grande Y un dientito de ajo Que todo quede suavecito Como ven ya se le consumió el agua La carne ya está suave Ahora manteca Salecita papá Y de este lado Ya dejé que enfriara la salsa Junto con el aceite la vamos a moler Y un poquito de sal Todo me está saliendo mal ahorita Yo no sé que está pasando Y vamos a ponerle sal Y a moler se ha dicho Para que esta carne de puerco Se encebollada Vamos a agregarle dos cebollas cortadas A machetazos Y vamos a pasar la carne para arriba Y la cebolla abajo Para que suavice Y suelte todo su sabor Como ven La cebolla está suavecita Ahora agregamos la salsa Un poco de agua Al vaso de la licuadora Enjuagamos muy bien Y ahí va para adentro Y simplemente vamos a dejar Que hierva Y que reduzca la salsita Para que quede bien sabrosa Ahora si vamos a probar Primero la tortilla Y ahora si un taquito papá Carne con cebollita Y recuerden Esta carne Es cerdo en cebollado Y la neta Estos dos chiles Que le pusimos Ya probé el chilito Y está muy sabroso Aprovecho 100% recomendado Que le pongan Chile guajillo Y Chile morita Para que tenga ese sabor Ahumadito Estoy seguro Que esta receta Les va a encantar Si no quieren hacer cerdo Háganlo con res Con pollo Hasta camarón Queda bien sabroso Pásenla chido Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego Cá, pásenla chino 2.3 Debeberdió Dabénalo 2.3 2.5 3.3 5.2 8.8 9.8 8.7 Gracias.